¿Cuáles son las memorias de todas estas cosas? Pues, ¿cómo se llama? A ver si en la página hemos sido en esto, sí. Muy bien, de Jaime Espinel, del finado escritor marista Jaime Espinel, que era conocido como Barquillo. Vamos a leer un fragmento de uno de los cuentos que está en su libro Alba Negra. El Metropol, más que un bar o un ruidoso salón de villares, más que un café, Edith Piaf, o una academia, que terminaba allá al fondo, cerca a los orinales, en un garito remiso, era para Navarro el abrevadero de las almas perdidas. Pero para mí el Metropol sigue siendo aquel enorme hangar que no ocupo en la memoria, y allá, al fondo del gran hangar, el vibratil vitral transparentando un intenso paisaje diurno, cuya luminosidad hacía que el día brillara aún en la incipiente amanecida, aquella cuando entre el húmero y el tupo decidimos hacer nosotros también nuestra revolución. Pero en serio, nos dijimos y juramos con tal vehemencia y espumosas cervezas que nuestra irreductible promesa de patria o muerte acalló los tastazes de los villares, pero se enardeció el silencio de los ajedrecistas con la severidad de nuestra disparatada aventura.